que, como lo veníamos comentando previo al programa, busca revalorizar nuestra historia, nuestra diversidad, nuestra raza y, como bien dice acá, ¿no?, el plurimestizaje peruano. Y qué mejor que, por supuesto, con buena música y danza. Chicos, bienvenidos a Pops. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí y poder contarles lo que es Raíces Libres el día que nos vamos a presentar. Es un espectáculo de danza, música, visuales que integra diversos lenguajes. Es un espectáculo multidisciplinario donde fusionamos el zapateo peruano con el tap, la música experimental con la música tradicional, la danza folclórica con la danza contemporánea y vamos haciendo un viaje de esta historia del Perú sobre su diversidad caótica, pero a la vez esperanzadora, ¿no? Tú sabes, el Perú es un tema, digamos, hermoso, pero nosotros a través de la danza y la música vamos a contar cómo nos relacionamos con Perú y también vamos a hacer que el público participe para que llegue a esa reflexión un poco de revalorizar sus raíces, pero a la vez también ir más adelante, ¿no? Por supuesto. Y darnos esperanza, ¿no? Porque tú lo mencionabas, estamos en una situación crítica, una sociedad polarizada, pero qué mejor escuchando buena música, pudiendo nosotros disfrutar de nuestras diversas danzas para olvidarnos un poco, ¿no? Exacto. Por eso es importante esta obra en el sentido de reencontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Por valorarnos y poder abrazar nuestra riqueza cultural que es importantísima. Y que muchas veces no se valora. Exacto. Y la verdad que se deja helado, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que somos un país mestizo, yo soy mestizo, tengo diversas raíces dentro, ¿no? Y eso es importante porque son varias culturas en uno y eso te hace un ser diferente también. Claro que sí. Chicos, les cuento que obviamente nuestros televidentes están muy ansiosos, quieren escuchar parte de este espectáculo mientras vamos conversando, ¿qué les parece? A ver, por ejemplo, Ricardo Gallardo, ¿verdad? Tú eres el guitarrista. El creador musical de la obra. Por supuesto. Lo que pasa es que la música es una creación, es original, donde va mezclando... Bueno, tú explícalo un poquito más la música, ¿no? ¿Pero qué les parece si lo vamos haciendo? Bueno, vamos a hacer algo acústico, ¿no? Porque en el espectáculo pago música electrónica y todo un montón de cosas, pero acá vamos a hacer algo, una partecita, ¿no? A ver, vamos ahí. Arranca usted. Eso es nuestra influencia afro-peruana, ¿no? Ajá. El que no tiene de inga tiene... de mandinga. Así. Uy, ya. Acuérdanos un poco, Raíces Libres, ¿hace cuánto ya viene, en este caso, llevando estos tremendos espectáculos al público en general? Bueno, nosotros ya hace varios años que hemos, hace un par de años, empezamos este proyecto que se ha ido, digamos, evolucionando y ahora, gracias al apoyo, al auspicio de la UPC, estamos haciendo este espectáculo, digamos, de una manera increíble, con los visuales, con luces, o sea, llevándolo al teatro de la mejor manera el 13 y el 14 de octubre. Y el ingreso es libre. Y el ingreso es libre. Que eso es importante. No, imagínate. Sí. Ahora, es muy fácil, tienen que entrar a la plataforma de Join Us para sacar la entrada, ¿no? Y ya tienes tu entradita y entras gratis al espectáculo. Son dos días, a las 8 de la noche, en la Alianza Francesa, ¿no? El 13 y 14 de octubre. Chicos, por favor, a ver, vámonos con una presentación más prolongada, hay que meterle baile. Claro, claro que sí. Por favor, a ver. Vamos ahí, a ver. A ver. Ajá. 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 ¡Gracias! 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 Es el movimiento electrónico vanguardista, pero estamos también abrazando todo lo que es nuestras raíces, tanto de costa, antes y selva. Y es importante porque nosotros mostramos la historia desde nuestra perspectiva a través de la música. Y muchos de los pasajes son, nos gusta mucho el hecho de improvisar, porque para nosotros el arte es eso. Nos dedicamos a esto por eso mismo, porque somos como medios aventureros y eso lo mostramos sin miedo y sin tapujos sobre el escenario. Y así como ofrecen estos espectáculos con tanto arte, ¿en algún momento han enseñado también o lo piensan hacer, compartir? Bueno, yo soy profesor de danza, tengo mi escuela, Antonio Vilche Danza en Instagram, porque me gusta, por ejemplo, enseñar el zapateo. Pero como te comentaba hace un momento, yo vengo zapateando, no sé, más de 25 años. ¡Guau! ¡Se nota! Pero yo vengo de bailar danzas peruanas desde los cuatro años. Entonces, ¿qué pasa con este espectáculo? Después de tantos años, lo que trato en mi danza es que desde el lado popular folclórico utilizo este lenguaje de la danza como la marinera, el tondero, el guaylas, el carnaval, los movimientos de la selva. Todos estos lenguajes que están en mi cuerpo me permiten comunicar sentimientos, emociones, historia, pero para eso tengo que romper el movimiento también. Porque ya no es bailar, yo no estoy haciendo danza folclórica tradicional, estoy usando ese lenguaje del cuerpo para expresar lo que sentimos y pensamos. Y eso es lo que hay en el cuerpo, tanto como en el cuerpo como en los pies. Antonio, y por supuesto por eso, nuestros televidentes que están muy a gusto con la presencia de ustedes, Raíces Libres, quieren aprender algo, lo más básico. Yo te digo, a mí me encanta bailar, me encanta. No desde los cuatro años bailo, no soy profesional, pero lo disfruto, ¿no? Y bueno, de repente yo aquí, la primera voluntaria, no sé si alguien más aquí en estudio, no, los chicos están grabando, claro, ¿no? A ver si nos enseñas lo más básico del zapateo, por favor. Por ejemplo, a ver, Ricardito, ¿tú zapateas o solamente le metes el swing a la guitarra? Pura guitarra. Ay, ya, o sea, no, no. El maestro es el que danza, sí, yo tengo dos pies izquierdos, pero la intención grande. O sea, está bien desarrollado el oído, pero el tema de la sincronización con el cuerpo no va contigo. Danzo a mi manera. Ah, pero es que de eso se trata también, la libertad en la danza. Por supuesto, por supuesto. Lógico. A ver. En realidad también este espectáculo es eso, ¿ah? O sea, no estamos separados, no es que la música por aquí, la danza por otro lado. Es una fusión. Nosotros nos integramos, ¿no? El que baila hace música, el que hace música también está danzando porque está conectándose con el movimiento y la energía que está pasando, ¿no? Ahora, tenemos la suerte, por ejemplo, si vamos a aprender a zapatear, tenemos la suerte que tenemos la guitarra. Ajá. Porque tenemos que tener una conciencia rítmica. Me voy a sacar los zapatos para bailar bien, pues, ¿sí o no? Claro, claro. Ajá, a ver, me saco, hay pedicure felizmente. Ya, mira. Entonces, pero yo cuando enseño dos cositas, ¿no? Tengo que escuchar la guitarra y tengo que aprender a hacer los sonidos. Correcto. Claro, por ejemplo, mira. A ver, dímelo. Escucha la guitarra y mira. Tucutum. Tucutum. Eso. Mira. Tucutum. 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 Se repite. Tucutum. 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 Siéntelo, cuándalo. Tucutum. Y mújate. Tucutum. 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 Eso. Tucutum. Siéntelo con el cuerpo. Ahí. Tucutum. 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 ¿Cómo dice? Plum. Tucutum. Perfecto, lo tienes acá, lo tienes en el cuerpo Ahora tiene que pasar a los pies ¡Ya vamos! Entonces es Tres sonidos, mira A ver, a ver Eso, mira, conmigo Listo, va Eso, dos veces, ¿no? Ahora, viene, viene, mira Un, dos, tres, va Y Ahora largo Eso, ¿ves? Quiero hacer el redoble Yo le digo redoble, no lo sé Sí, está bien, está bien, está bien El redoble es Correcto, listo Ajá Eso Se me fue uno más Ahí viene, ahí viene, está bien Pero vamos, vamos Completo, ¿ya? Completo Los pies Eso, ahora Eso Eso Ofreces 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 Ok, viene Y Un, dos, tres Va Truco, dum Truco, dum Dale Truco, dum De nuevo Truco, dum ¿Cómo? Truco, dum Y abajo Eso Bien, muy bien Se suda, se suda Me voy a poner mis tacos Me voy a poner mis tacos Claro que sí Pero mira, me gusta porque es un arco Se están riendo Se están riendo Se han venido todos a verte Se han empezado a entrar ¿Por qué se ríe? Seguridad, limpieza Todo el mundo ha entrado a verte A ver Me pongo mis zapatos Claro que con los tacos hubiera sido un poco más complicado Sí, sí, lo he dicho con esos zapatos Tenemos un voluntario aquí Alguien que zapatea Se han entrado en seguridad Han entrado todos mis amigos de todas las áreas de ATV Obviamente, estamos con Raíces Libres y queremos aprender ¿Lo hice bien? Ah, sí, sí Bueno, de verdad que es un espectáculo tremendo Espero de verdad poder estar con ustedes este 13 y 14 No, pero por supuesto, imagínense Como vuelvo a repetir, se revaloriza Por supuesto, toda nuestra historia Nuestras culturas Y además A ver Entras a Joinas Simplemente vas a ingresar tus datos Buscas el espectáculo Raíces Libres Ahí te sale la información Buscas tu entrada Y ya está Te mandan en el correo y ya tienes tu entrada Imagínate O puedes ir el 13 o el 14 Empieza a las 8 de la noche En la Alianza Francesa Ya saben, a 13 y 14 de octubre Estamos muy contentos y de acá queremos no dejar de pasar la oportunidad de agradecer a la UPC Porque está haciendo un trabajo increíble Difundiendo y apoyando un montón la música, el arte en general Imagínate A ver, ¿qué otro ritmo le podemos meter para bailar aquí los tres? No me importan los sacos A ver, a ver, a ver, el público quiere Yo escucho, ¿ah? Tú me has dicho que se escucha y se canta Vamos a escuchar y cantar A ver Mira, vamos a hacer un ritmo Este es un ritmo diferente A ver Este es el Landó Ay, Dios El Landó es un ritmo afroperuano Ajá Me gustaría que lo hayan parado A ver, a ver, a ver Enséñame, por favor Porque a mí me gusta bailar Ahí no va Eso Eso, no importa Nosotros somos todos Somos salsa, somos afro, somos bailas